Entonces, buenos días. Para esta sesión, esta semana, vamos a tener a cabo que llevar lo que es la farmacodinamia. Entonces, vamos a empezar. En esta semana vamos a tocar lo que es tanto lo que es un receptor, los tipos de receptores que encontramos. También vamos a hablar de qué es la dosis efectiva, la dosis letal, el índice terapéutico, qué es la potencia, la eficacia, qué es el efecto terapéutico. También hablaremos sobre la curva dosis-respuesta. Y en ese caso vamos a tener ejemplos de esta como la hipérbole, la cuantal, la gradual. Entonces, vamos a reconocerlo así. Para esto, antes de iniciar, vamos a recordar que farmacología, en este caso, estudiamos a los fármacos. Estudiamos tanto cuando son administrados como los mecanismos de acción que estos van a desencadenar en nuestro organismo y qué es lo que va a producir. El efecto terapéutico, en este caso. Entonces, para eso, vamos a recordar que es la farmacocinética. Entonces, habíamos dicho que la farmacocinética era lo que el cuerpo le hace al fármaco. Entonces, estos, esos mecanismos que al momento de yo administrar el medicamento, ya sea por vibrar, parienteral, enteral, subcutánea, como éste llega hasta el torrente sanguíneo, ¿no? Hasta luego el receptor, al tejido, el receptor, y luego desencadena el mecanismo, el efecto terapéutico. Y la farmacodinamia, que es lo que vamos a tocar hoy, es lo que el fármaco ya le hace al cuerpo. Entonces, ya es cuando el fármaco llega al tejido, se acopla, ¿no?, al receptor. Luego éste activa una vía de transducción de señales, que es el mecanismo de acción, activa segundos mensajeros y se produce, pues, el efecto, ¿no? Y esto va a depender en qué órgano y dónde se va a realizar, ¿no? Entonces, en cuanto a la farmacocinética, la relación es la dosis y la concentración que se da a lo largo, en ningún rango de tiempo. En cambio, la farmacodinamia va a ser el mecanismo de acción y la relación de dosis, ¿no?, la cantidad de fármaco que yo administro y la respuesta, o sea, el efecto que se va a obtener. Entonces, para recordar, la farmacocinética tenía el famoso ADME, ¿no?, la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, para la absorción vimos que va a depender, ¿no?, de cómo éste se va a administrar. La distribución quiere decir desde que llega, ¿no?, hasta que va al compartimiento central, quiere decir que llega a la sangre. El metabolismo, la biotransformación, ¿no?, es los procesos que se encadenan para luego, pues, ser eliminados, ser excretados. Entonces, aquí el gráfico para recordar, por ejemplo, la imagen, con lo que es decir, la administración es por vía oral. Uno toma, no la cápsula, la pastilla, se va, ingresa al estómago, no se absorbe. Y luego de esto, pues, llega al compartimiento central, este se distribuye por la sangre y va, ¿no?, al órgano, el tejido que quiere el efecto, ¿no? Este luego se va, se metaboliza, ¿no?, los principios inactivos. Estos son excretados, son eliminados. Y, bueno, eso para recordar. Ahora, cuando hablemos de... este farmacodinamia en sí, vamos a tener el siguiente gráfico. Entonces, aquí tenemos un gráfico que nos diferencia tanto la farmacocinética como la farmacodinamia. En este caso, la farmacodinamia va a depender la concentración del fármaco que se va a dar, dicho sea, en la célula o el tejido diana, ¿no? Diana quiere decir el objetivo, ¿no? ¿Dónde quiero que yo haga el efecto? Entonces, esto va a depender de qué, de la unión al receptor, ¿no?, la transducción que les dije de señales, que es importante. Conocemos también como el mecanismo de acción, que es lo que vamos a aprender en farmacología. Vamos a reconocer cuáles son estos procesos para activar y, pues, producir el efecto, ¿no? El efecto farmacológico. Y esto va a depender, pues, una dosis-respuesta que también la vamos a ver mediante gráficos. Y todo esto, pues, me va a dar lo que es la magnitud del efecto del fármaco. Ya luego de esto, vamos a empezar ya a decir, a reconocer qué es un receptor. Entonces, un receptor va a ser una molécula proteica que se va a unir a un ligando. Este receptor, ¿no?, tenemos un receptor a nivel de la membrana celular. Ese receptor va a esperar o a ligarse, ¿no?, con un fármaco o también podría ser un neurotransmisor, que lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Para ejercer, pues, el efecto terapéutico. Entonces, tipos de receptores. Van a haber tipos de receptores. En este caso vamos a tener como hormonas y neurotransmisores. Por ejemplo, los adrenérgicos, ¿no?, la adrenalina, propanol, la histamina, también, como en el caso, ¿no?, de la simetidina. Vamos a tener los receptores de la serotonina. Vamos a tener receptores hormonales como la insulina, no la misma insulina. Receptores muscarínicos, ¿no?, como el atropina, el betomicol, ejemplos de fármacos. Receptores de opioides, también, ¿no?, la morfina. Y receptores de esteroides como cortisol. También vamos a tener tipos de receptores enzimáticos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hablamos de la ciclooxigenasa, vamos a tener ahí el ácido salicílico, ¿no?, la aspirina y los aines. Cuando hablamos de ADN polimerasa, vamos a hablar también, este, y el ADN topoistomerasa de antibióticos, por ejemplo, que actúan a nivel, o también cuando hablamos, por ejemplo, de enzimas como lanzatinoxidasa, en el caso del alopurinol, ¿no?, en la gota. Entonces, vemos que hay variedad de tipos de receptores. También tenemos receptores en la membrana, que vamos a hablar a continuación, que son los iónicos dependientes de un ligando, dependientes de un voltaje, transportadores de iones y también los neurotransmisores, ¿no? En este caso, por ejemplo, en los del ligando, vamos a ver que va a necesitar que este fármaco se acople, ¿no?, al receptor. Si hablamos de voltaje, hablamos como que de cambio de la concentración, tanto de los iones, tanto de cationes como de iones, entonces esas variaciones de carga van a ser, ¿no?, que se aperturen estos tipos de membrana. Este, también los neurotransmisores, ¿no?, por ejemplo, en el caso, si hablamos de antidepresivos, ¿no?, que actuamos con serotonina, dopamina, adrenalina, entonces, esos tipos de receptores vamos a aprender a continuación. Para esto, vamos a empezar con un grupo amplio de receptores que son los acoplados a la proteína G. Bien, entonces, estos receptores acoplados a la proteína G vamos a tener que son siete transmembrana, tiene cuatro dominios en la parte externa y cuatro dominios en la parte interna. Estos van a estar, se llaman acoplados a la proteína G, ¿no? Va a venir el fármaco, se acopla en el externo y, bueno, internamente se va a acoplar a la proteína G, la cual va a permitir desencadenar ciertos mecanismos de acción, señales, para activar, por ejemplo, segundos mensajeros. Entonces, aquí vamos a conocer que va a haber una primera señal, luego otra señal, que puede ser noleada por el calcio, el AMP, ¿no?, y, pues, desencadenar ciertas reacciones enzimáticas para producir el efecto. Entonces, esto de glucoproteína G, como les estaba mencionando, tiene cuatro dominios, tanto a nivel extracelular, siete transmembrana y cuatro internos. Estos externamente van a necesitar un ligando, un hormón, un transmisor, ¿no? El fármaco va a llegar para que luego internamente, pues, estos ya desencadenen la acción. Esta acción puede ser, pues, ¿no?, apertura de los canales, regulación de presión génica o inhibición o activación de las enzimas. Esto es importante porque vamos a hallar fármacos que van a estar acoplados a esta proteína. Por ejemplo, cuando hablamos, vamos a hablar del sistema parasimpático o simpático, ¿no?, hablaremos de los adrenérgicos, ¿no?, el alfa, el beta, ¿no? Entonces, estos están acoplados a este tipo de proteína. También vamos a hablar, por ejemplo, de los muscarínicos, de los opioides, que también están acoplados a esta proteína. Y luego vamos a tener el tipo de canales iónicos dependiente del ligando. Entonces, si me dicen que dependiente del ligando quiere decir que va a haber, que este fármaco va a necesitar ir y acoplarse, ¿no?, al receptor. Ahora, este, sí, en este caso habrían dos tipos, sí, tenemos el ortoestérico y el aloestérico. Entonces, en este caso, el ortoestérico quiere decir que este fármaco va a necesitar ir específicamente al sitio de adhesión que se conecta a otro ligando. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la imagen que aquí está el sitio donde debe acoplarse, no esté ligando este fármaco, y es ahí, en el mismo sitio donde va a ir. Entonces, es como que tú tienes la cerradora en la llave y precisamente solo hay un tipo de llave que va a ir y debe conectar correctamente ahí. Ese es el tipo de receptor ortoestático. Entonces, netamente debe ubicarse y debe acoplarse en ese sitio. Sin embargo, tenemos también otro tipo de ligandos que son los aloestéricos. Entonces, estos no necesariamente van a ir a esa misma cerradura, sino pueden ir a otro lado de este receptor y acoplarse y aún así va produciendo este efecto. Entonces, esto es los canales iónicos dependientes del ligando, ¿no? Y estos ya, pues, a su vez van a permitir la apertura de los canales y el ingreso de los iones. Por ejemplo, en este caso sería ver los nicotínicos. Los receptores nicotínicos, estos vamos a verlos a nivel de, que necesitan, ¿no? De la acetilcolina para que este acoplarse va a permitir la apertura de mi receptor y ¿qué va a ingresar? Va a ingresar, pues, el sodio. O en el caso también de los gabaérgicos. Este tengo mi receptor gaba, ¿no? Y este al acoplarse, por ejemplo, quienes actúan aquí, a nivel, podemos hablar de las vencias de cepinas o los carbitúricos. Entonces, va a ir mi fármaco, por ejemplo, el diacepal, el clonacepal, se liga y este va a permitir la apertura y entonces va a ingresar el cloro, ¿no? Y va a entrar en un estado de hiperpolarización, ¿no? Mi célula, ¿no? En un estado de relajación y inhibición. Estos actúan a nivel del sistema nervioso central y los nicotínicos, como les estaba mencionando, también, ¿no? Central o neuromuscular. Entonces, este tipo, acuérdense, de canales iónicos dependientes de ligando si necesitan y estén ligando este conector, ya sea en el mismo sitio, como el ortoestérico, o en diferentes sitios, como el ortoestérico. Ya. Luego de esto, tenemos los canales iónicos dependientes de voltaje. Entonces, estos, si hablamos de voltaje, como les estaba mencionando, van a depender de la carga que haya, o sea, quiere decir de los iones, tanto en el extra como en el intro. Entonces, estos en variaciones de potencial de acción van a ejercer y van a aperturarse, ¿no?, para el ingreso. Entonces, esto es como cuando estás en las puertas corredizas, cuando sienten el movimiento, se abren. Ya, en este caso, tu célula va a funcionar que cuando siente la variación de carga, la variación de este voltaje, se aperturan automáticamente. Si no necesita que se conecte algo. Entonces, es ahí la diferencia. Cuando te hablan de ligando, es que cuando te hablan de dependientes del voltaje. Ya, entonces, hasta ahí con esos tres tipos de receptores. ¿Tendrán alguna pregunta o todo está claro? Chicos. Entonces, no olviden esto. Luego tenemos los otros tipos de receptores que, bueno, van a estar relacionados con lo que son los transportadores de neurotransmisores. Bien, entonces, en este caso, vamos a hablar, tenemos nuestra neurona, nuestra neurona presináptica, la posináptica, la presináptica va a liberarnos. En este caso, los neurotransmisores. Tenemos los vesículas. Luego son liberadas por isocitosis. Pero nos damos cuenta que en esta presináptica van a haber canales directos, ¿no? Que vendrían a ser muchas veces los recaptadores. Quiere decir que tú liberas, ¿no?, tu neurotransmisor. En este caso, por ejemplo, la serotonina, la opamina, la adrenalina. Son liberados. Pero a su vez estos van a ser nuevamente, como que decir, reciclados. Entonces, por eso, recaptados. Y aquí, por eso, algunos son porque salen directamente y otros son porque necesito volver a recogerlos, ¿no? Reciclarlos para el ingreso nuevamente. Entonces, en este caso, se llaman los recaptadores. Por ejemplo, en este caso, tenemos a la serotonina. El ejemplo de la imagen está ahí. Entonces, seguimos el recaptador de serotonina. Mi serotonina sale, el efecto está en, ¿no? Se conecta la sináptica. Otros están en el espacio. Y luego, recaptada. Entonces, hay fármacos que van directamente e inhiben la recaptación de la serotonina. ¿No? En este caso, igual estamos los antipsicóticos. No, los antidepressivos. Entonces, ahí actúa. A nivel de estos recaptadores de neurotransmisores. Más que nada, esa es su función. Y luego tenemos los receptores de hormonas esteroideas. Estos tipos de receptores no actúan solo en la membrana de la célula. Entonces, nosotros habíamos visto hasta ahora que tenemos receptores que actúan a nivel de membrana, ¿no? Los receptores asociados a la glucoproteína G. Tenemos los dependientes de ligando. Tenemos los dependientes de voltaje. Tenemos estos transmisores, inhibidores de la recaptación. Pero también tenemos los receptores de hormonas esteroideas que van a estar a nivel del núcleo. Entonces, van a estar a nivel interno. Entonces, aquí tengo mi célula. No, esta es mi membrana celular. Lo que normalmente abrían aquí los receptores. Pero, por ejemplo, en estas hormonas esteroideas cambia. Estas van a penetrar, ¿no? En la célula ingresan, que la membrana celular se acoplan al receptor. Vemos aquí que se acoplan al receptor. No, sufre una dipolimerización. Quiere decir, ¿no? Dos polímeros asociados a mi hormona esteroidea. Y esta va a ingresar a nivel del núcleo, donde, pues, va directamente al ADN, donde va a producir la transcripción. No tenemos que desatarle el fenómeno del ARN mensajero, la transacción de proteínas, ¿no? Y así libera la neumbroteica. Entonces, vamos a tener fármacos que tienen este mecanismo de acción a nivel hormonal. Más que nada, ¿no? Como el cortisol, estrógeno, testosterona. Entonces, ahí tenemos que pueden ser directamente al ADN. O pueden también no estar asociados a los lípidos o fosfolpidos a nivel de, como receptores. Ya, por ejemplo, como el alcohol o algunos analgésicos. También podríamos hablar que las vitaminas también tienen este tipo de receptor en el núcleo. Ya para desencadenar dicha acción. Entonces, esto en cuanto a los tipos de receptores. Ya, ¿todo claro? Ahora, para hablar de lo siguiente, quiero que tengan en cuenta lo que está aquí, ¿no? Que los receptores psicológicos van a tener, ¿no? Función, especificidad. Porque, como les dije, va a depender del tejido del órgano donde se encuentre. ¿No? Y la localización. Y, pues, por ejemplo, ahora vamos a hablar de los asociados a la glucoproteína G. Como los adrenérgicos, ¿no? Los alfa y los beta. Entonces, tenemos aquí la proteína G. Esta proteína G, aquí como la vemos, va a tener tres subunidades. Aquí está. Tres subunidades. Sí, aquí. Esta es mi proteína G. ¿Se acuerdan que les dije que tenía el dominio extracelular, el transmembrana y el intracelular? Entonces, en el extracelular les dije que se tenía que acoplar, ¿verdad? Y el ligando se acoplaba, luego la transmembrana y la intramembrana iba a desencadenar una serie de mecanismos, bueno, una serie de transducción, no, activación. Entonces, como que recibe una señal y desencadena otra y así sucesivamente. Entonces, para esto, esta glucoproteína G, aquí tenemos, está acopulada por tres tipos de subunidades. Tenemos la alfa, la alfa, la beta y la G. Entonces, aquí lo importante, ¿no? Para recordar, es la alfa. Quizá en su práctica muchas veces le han mencionado, ¿no? La G alfa S, la subunidad S, la I, la Q, ¿no? La que estimula, la que inhibe y, bueno, la Q. Entonces, estas van a estar asociadas a tipos de receptores. En este caso, más que nada, relacionados a los adrenérgicos. Quiere decir, al alfa 1, al alfa 2, al beta 1, 2, 3, ¿no? Y estos receptores, que en la próxima clase le vamos a ver, van a estar ubicados en distintos lugares de nuestro organismo, ¿no? Y en los vasos, en el corazón, en el pulmón, en el riñón, ¿no? Entonces, y van a desencadenar, pues, la acción. Entonces, ahí, o ya sea, este, dependiendo de lo que se necesite. Y estos, pues, van a desencadenar la serie de señales. Entonces, vamos a tener la subunidad S, que es conocida como el estimulante, ¿no? Ese estimulante, la I de inhibitoria y, bueno, la Q. Entonces, esta va a estar, en un momento les voy a decir la serie de reacciones que va a producir, ¿no? Internamente en la célula para, pues, este, desarrollar T-Chux. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Voy a darles un alcance para que en la próxima clase, pues, ustedes entiendan por qué se desencadena esa acción, ¿no? Porque vamos a hablar de los simpaticomiméticos, simpaticolíticos, ¿no? Para simpaticomiméticos, para simpaticolíticos. Entonces, uno ya sabiendo qué tipo de receptor va en el tejido, entonces uno ya sabe que si lo activa, va a desencadenar cierta reacción, pero si lo inhibe, va a desencadenar lo contrario, ¿no? Entonces, aquí tenemos los que están acopilados a la subvenida S, que es la estimulante. Entonces, aquí está relacionado con lo que es el adenilato ciclasa. Que este nuevo producto por el ATP va a desencadenar o va a formar lo que es el AMP cíclico. El AMP cíclico es un aumento de adenilato ciclasa, va a dar lo que es el aumento del AMP cíclico, por ende, entonces, va a aumentar la proteína quinazada, la cual me va a permitir una fosforrealización. Y esto que me va a desencadenar, que hay un aumento de lo que es el calcio, ¿no? En el intracelular. Entonces, por ejemplo, si esta alfa-1 está a nivel muscular, a nivel de asa, entonces, ¿qué va a desencadenar? Si hay un aumento de calcio, hay que recordar que esto podría generar lo que es una contracción, ¿no? Entonces, ese va a ser el efecto, la contracción, ¿no? Ahora, si hablamos del GI, ¿qué mecanismos de acción va a desencadenar? Si el GS, que es estimulante, aumenta y la adenilato ciclasa, el GI, ¿qué va a hacer? Disminuye de igual manera. Entonces, disminuye la adenilato ciclasa, por ende, ¿qué va a disminuir? El AMP cíclico. Y si disminuye el AMP cíclico, ¿qué va a suceder? Disminuye la proteína guinasada y ¿qué va a producir en este caso? No va a haber un aumento, ¿no?, del calcio, sino una disminución de este calcio, pero que sí va a activarse, por el contrario, se va a activar lo que son los canales de potasio. Entonces, de esta misma manera se va a generar el mecanismo de acción. Ahora, el AGQ, de igual manera, en este caso ya no utiliza el adenilato ciclasa, sino él va a empezar con lo que es la activación de la fosfolipasa C. Sí. Entonces, la fosfolipasa C ya va a activar lo que es el inocititrifosfato, ¿no?, o conocido como el IP3. Entonces, este, de igual manera, lo que va a hacer este también aumenta el calcio intracelular o, este, también activando la proteína quinasa C, que ese también, pues, generaría contracción. Entonces, estos mecanismos de acción van a especificar lo que va a suceder, ¿no? En el caso, por ejemplo, el alfa-1, ¿no?, el alfa-1, que es un adrenérgico, ¿qué va?, ¿qué tipo de proteína G va a tener? El AGS. Entonces, por ejemplo, esto se ha encontrado en los vasos sanguíneos, y decimos que va a desencadenar todo este aumento para terminar con el aumento de calcio. Entonces, va a vasoconstring, ¿no?, en este caso, los vasos, ¿no? En este caso, no, si hablamos de los beta, los beta también están asociados a la S, ¿no?, que estimula. Entonces, en este caso, si encontramos los receptores en el corazón, entonces, si va a estimular que va a haber mayor contracción, mayor latido, ¿no?, aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, a eso vamos que reconozcamos qué mecanismos de acción qué vías, cómo se activa y qué es el efecto que va a producir, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la proteína G. Entonces, aquí, como les dije, el alfa-1, ¿no?, vasoconstricción, porque mayormente se encuentra, pues, a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? El beta también aumenta la frecuencia cardíaca, porque lo podemos encontrar, lo encontramos en el corazón, ¿no?, y también los muscarínicos, que también vamos a hablar de este tipo de receptores nicotínicos muscarínicos para la siguiente clase. Entonces, también vamos a ver que tiene efecto, por ejemplo, en este caso, de la secreción glandular. Entonces, por eso es importante reconocer qué desencadena esto, a qué se acopla y cómo va sucesivamente. Por ejemplo, acá, el de la imagen, estamos hablando de los opioides. Los opioides tienen su receptor, que es el mu, ¿no? Entonces, este va a estar acoplado a la proteína G. O sea, inhibitoria. Entonces, este, ¿qué va a pasar? Dijimos que este disminuye la dinatociclasa, ¿no? Disminuye la MPC, por ende, el calcio va a disminuir, pero se apertura lo que son los canales de potosí. Entonces, así. Esto con lo que vendría a ser la proteína G. Bueno, luego nos toca hablar sobre la farmacometría, ¿no? Farmacometría, metría en medida. Entonces, más o menos esto va como que cuánto, cuándo y cómo o no administrar el fármaco para lograr el efecto. Entonces, más que nada, va a estar relacionado con las dosis, ¿no? Cuánto darle de fármaco para lograr el efecto, este cambio a nivel del organismo. Entonces, en este caso, es importante reconocer dos definiciones muy importantes que más adelante también en terapéutica. Bueno, esto ya en terapéutica también le van a decir, no le van a preguntar, igual los estudios y todo. Entonces, le van a hablar sobre eficacia, potencia, índice terapéutico, índice de seguridad, ¿no? Entonces, en este caso, la eficacia, o también llamada actividad intrínseca, eficacia de efecto, ya está relacionado entonces con el efecto que se va a producir. Entonces, acuérdense, eficacia, efecto. Efecto o actividad intrínseca. Entonces, esa es la capacidad que tiene mi fármaco que al unirse desencadene este mecanismo de acción para producir este efecto, ¿no? Ese es el fin. Entonces, ahora es importante también recordar, quizá ya han visto, ¿no?, hablar sobre los receptores agonistas, antagonistas. Entonces, aquí también va para complementar esta definición. ¿Cuándo son fármacos agonistas? Porque también lo vamos a ver, ¿no? Como les dije, en la siguiente clase hablaremos de los simpaticolíticos, simpaticomiméticos. Entonces, esto va a depender o si refuerzan esa acción, no la potencian, o si la inhiben. Y no quiero que se produzca esa acción, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a hablar de lo que son los agonistas y los antagonistas. Cuando yo hablo de un agonista, quiere decir que tiene eficacia, o sea, que produce un efecto y tiene afinidad. Quiere decir que, pues, por dicho receptor va permitiendo la conexión y así acoplarse, ¿no? Y el antagonista, por el contrario, tiene la afinidad, claro, sí, busca el receptor y se acopla, pero no tiene, no produce efecto. Por eso les dije, entonces, inhibe y no hay producción de efecto, más bien la bloquea. Entonces, no permite que se produzca el efecto. Entonces, a eso vamos cuando hablamos de fármacos agonistas o en fármacos antagonistas. Entonces, desde ahora, más que nada, en el siguiente capítulo se va a ver de esa manera. O tengo fármacos que potencien, que tengan afinidad por el receptor y a la vez ejercen el efecto. O tengo fármacos que sí se ligan, pero no para producir efecto. Entonces, en ese caso, hablamos, ¿no? Que cuando produce efecto es igual a uno y cuando no hay efecto es el cero. Porque, en teoría, colocaban así. Entonces, cuando yo determino que es un fármaco eficaz, un fármaco que ejerce ese efecto, es cuando el fármaco logra el efecto máximo. Que más adelante vamos a ver en las representaciones de las gráficas. Ya, entonces, eso es en cuanto a eficacia. Entonces, acuérdense, eficacia, defecto, actividad intrínseca, haya agonistas. Agonistas, porque a veces preguntan, ¿no? Cuando un fármaco es agonista, ya dicen cuando tiene afinidad por dicho receptor y también la actividad intrínseca. No te ponen eficacia o así, viceversa. Y cuando es antagonista, ¿no? Cuando tiene afinidad, pero no eficacia. La eficacia es igual a cero. Eso le voy a poner, ¿no? Eficacia es igual a cero. Eficacia es igual a uno. Luego tenemos la potencia o afinidad. Entonces, la potencia o afinidad es la dosis necesaria que se va a necesitar para producir el efecto. Entonces, en este caso, la potencia es la dosis necesaria para producir el efecto. Y cuando un fármaco es más potente, bueno, en este caso, sería cuando con pequeñas dosis se alcance su concentración máxima. Entonces, cuando hablamos de potencia o afinidad, es la dosis necesaria para producir cierto efecto, el efecto máximo. Entonces, un fármaco es mejor, ¿no? Cuando menos dosis se dé o a la menor dosis posible alcanzar ese efecto terapéutico máximo. Ya, entonces, esos conceptos en cuanto a eficacia y potencia. Luego de esto... Ya, luego de esto tenemos lo que son las curvas de dosis respuesta. Ya, las curvas de dosis respuesta. Entonces, tenemos aquí la hipérbole y también la sigmoide. Ya, la hipérbole va de esta manera. Ya aquí en la... Si esa tengo la dosis y en la... de nada, la respuesta. Entonces, esto va de la siguiente manera. Yo empiezo dando pequeñas dosis, ¿no? Pequeñas dosis, ¿no? Por ejemplo, acá uno, dos, ¿no? Entonces, yo empiezo con pequeñas dosis y vemos que la respuesta... Sí, estamos obteniendo cierta respuesta, ¿no? Pero nos vamos subiendo de dosis y vamos teniendo mejor respuesta. Vamos siguiendo de dosis y vamos teniendo mejor respuesta. Entonces, quiere decir que este tipo de... que un fármaco complejo en esto es cuando yo voy subiendo la dosis, este va a desencadenar. Llega a un punto donde desencadena el efecto máximo, ¿no? En este caso, y después de desencadenar el efecto máximo, así yo siga aumentando de dosis, ya no va a aumentar más el efecto. Entonces, quiere decir que ya quedan linealmente. Entonces, es ahí donde yo me doy cuenta de que así yo le siga dando más, ya no hay más efecto. Entonces, esto quiere decir que hay fármacos que si bien es cierto, inician con una menor dosis y pueden pronunciar cierto efecto, inician con mayor de cierto efecto, inician con una dosis, ya tope y llega ya a su límite. Y así tú le des más, ya no vas a generar otro efecto diferente, ya no va a ser mejor, sino que ahí... Entonces, por ejemplo, si hablamos de los aines, paracetamol, por ejemplo, no es este que llega a cierto punto que ya el efecto no va a variar, ya estás al tope, ya llegaste al efecto. Entonces, ese tipo de fármacos. Pero hay otros que tienen este tipo de curva, ¿no? Que tú le empiezas a dar y miren como que el efecto no pareciera que no tuviera efecto. Pero llega un punto, un punto aquí crítico, vemos como hay el cambio, miren, hay un cambio rotundo y que tú le das cierto mayor variación de este fármaco y vemos como sí desencadena, ¿no? una dicha respuesta llegando igual a su efecto máximo donde también se estabiliza y ya... Pero sin embargo, estos fármacos quiere decir que van a tener que tener cierto mejor manejo, ¿no? Porque si a dosis pequeñas no producen efecto y a una dosis regular que es máxima sí tienen un efecto, quiere decir que estos van a tener que tener mayor control en cuanto a su administración. Por ejemplo, si hablamos... Un ejemplo sería ver un diurético como la furosemida, ¿no? Cuando uno está congestionado es decir, ¿no? Que tiene agua acumulada en el corazón, pulmones, ¿no? Edema realizada. Entonces tú le das furosemida y tienes que saber cuántas dosis vas. ¿Por qué? Porque si le das en pequeñas dosis puede que no producen efecto, pero si tú aumentas de cierta manera sí desencadena un efecto que si no es con una dosis controlada por eso va a depender, pues puedes, ¿no? deshidratarlo o generar algún daño. Entonces va a depender esto, por eso el índice terapéutico, la seguridad de cómo y en qué dosis darle. Entonces acuérdense que hay un hiperole donde es mantenida, ¿no? Conformidad, dosis, va aumentando el efecto hasta que, bueno, ya llega a un punto de dosis máxima que también ya el efecto máximo. Pero hay otros fármacos que al parecer al inicio no hay una variación significativa en cuanto a la administración de este medicamento, pero llega a un punto que sí este cierta cantidad aumentada de fármaco te va a llevar a este efecto, ¿no? Y este efecto puede ser, pues, mucho mayor y tenemos que tener mayor vigilancia también. Ok. Bueno, luego de esto tenemos otro tipo de curvas que es la gradual y la cuantal. La gradual está más relacionada a lo que vendría a ser una respuesta individual. Entonces esta respuesta es igual, así como les estaba mencionando, va a darse como a dosis crecientes. Entonces, van a ir, vamos variando las dosis, vamos variando, ¿no?, de determinados fármacos. Entonces, la magnitud va a depender de la cantidad también de receptores que se tenga, ¿no?, la interacción. Sabemos que mayor interacción con receptores, mayor, pues, la magnitud y la eficacia del fármaco. Entonces, igual también va a depender de la variación de las dosis. Este tipo de relación siendo sin respuesta gradual, me va a permitir evaluar lo que vimos hace rato, o sea, la eficacia, el efecto y la potencia, la afinidad por el receptor. Por eso es que menciona que la magnitud del efecto que va a desencadenar de la eficacia de este fármaco va a depender también de la cantidad de receptores que este se aligue, se cople, ¿ya? Y entonces este tipo nos va a permitir reconocer tanto la potencia como la eficacia, ¿no? Entonces, de esta manera vemos cómo hay fármacos que vamos aumentando la dosis, va aumentando el efecto de la respuesta máxima, pero siempre va a llegar a un punto, ¿no? Por eso es que más adelante, ahorita solo vamos a ver mecanismos de acción para un curso terapéutico cuando empiecen a rotar esos hospitales van a ver, ¿no?, que le dicen de cuánto vienen y cuánto les da para desencadenar este efecto que va a depender también, ¿no?, si es niño, adulto, si ano, y va también asociarse a las comorbilidades o las patologías que queramos tratar, ¿no?, o que también está asociado a nuestro paciente. Entonces, por eso es importante el estudio de estos primeros, de estos temas, ¿no? Y bueno, después también, ¿por qué hay respuestas, ¿no?, de fármacos que llegan hasta cierto punto y otros que tienen el efecto máximo mayor? Es porque, bueno, no sé, quizá ya revisaron el tema de, agonista parcial, agonista completo, ¿no?, agonista parcial, ¿no?, entonces quería decir que va a un 50%, por eso que este fármaco, por ejemplo, puede ser un agonista parcial, ¿no?, su efecto máximo solo llega hasta la mitad, en cambio, un agonista total llega a lo máximo y lo máximo, en este caso, entonces sería aquí, ¿no?, el efecto máximo, el R y S, serían agonistas parciales y el T, por ejemplo, un agonista, perdón, totales, y el T sería un agonista parcial porque solo tiene como que la mitad del efecto, eso va a depender. Ahora tenemos a la otra tipo de de curva que es la cuantal, entonces mientras la gradual va a evaluar individualmente, la cuantal va a ser a nivel de población, entonces a nivel de población, ya eso también, por ejemplo, vamos más adelante a ver lo que son los estudios, ¿no?, las fases de, para lo de los fármacos, la preclínica, la clínica, que se divide en cuatro fases, ¿no?, la fase 1, 2, 3, 4, la 1 empieza con pacientes, la 2 ya con un grupo de pacientes que no hacen enfermo, ¿no?, cierta patología para, pues, saber la eficacia, la potencia, y también en el 4, en la fase 4 vamos a hablar lo que es tanto la seguridad como la epidemiología y así, entonces esto va a depender de qué, de la efectividad y la toxicidad, entonces, esta cuantal me va a dar una respuesta poblacional, o sea, un grupo de personas, ¿no?, esto va a tener también que relacionarse con las diferentes dosis que yo voy a proporcionar, como les dije, este tipo de estudios nos va a permitir la dosis que vamos a tener mínima y máxima para yo poder dar este fármaco porque va a desencadenar estas reacciones, como les dije, ya sea que yo aumento y va a aumentar mi eficacia o ya sea que yo voy a pocos, no hay cambio, pero aumenta rotundamente y pues el cambio brusco, entonces en este caso nos va a permitir esto, entonces, va a permitir porque es útil, porque me permite evaluar tanto la efectividad como la toxicidad de efectividad, si es que este fármaco es efectivo, o sea, si cumple lo que se necesita, la respuesta que se necesita obtener y toxicidad cuando hablamos pues de los efectos adversos, no, esos efectos adversos que estén en los fármacos y aquí también vamos a tener que reconocer, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir evaluar relacionado con el índice terapéutico y el de seguridad, entonces acuérdense que estos índices van a estar relacionados con el terapéutico de dosis letal 50, ¿no? Sobre dosis efectiva 50 y el de seguridad dosis letal en dosis efectiva en 99, que lo vamos a ver un ratito. Entonces, en este caso, aquí en gráfica, quisieron determinar lo que es el efecto de un fármaco relacionado a la efectividad que vendría a ser el sueño, ¿no? Ese era su fin o, en este caso, el efecto adverso que sería la muerte. Entonces, vamos a determinar que de acuerdo a la dosis, ¿no? El efecto que puedes encadenar. Entonces, a ver, seguimos y aquí está lo que es en sí, hablaremos sobre las dosis. Entonces, cuando hablemos sobre las dosis, dosis va a ser la cantidad de fármaco que vamos a administrar y que va a depender del peso corporal del individuo. Este va a tener, este va a tener diferentes, va a tener diferentes medidas, ¿no? Ya sea por gramo, miligramo, ya sea unidades de masa o unidades de volumen, ¿no? Porque como les dije, las vías de administración tenemos varias, ¿no? Si hablamos de pastillas, por ejemplo, grabamos miligramos, microgramos, si hablamos por ejemplo la furosemida que también se le administra por día parenteral, vamos a hablar de miligramos, ¿no? Entonces, varía. Entonces, hablemos de dosis efectiva al 50% cuando se va a obtener respuesta, ¿no? Decíamos que efectividad es cuando logra el objetivo, no efectivo, cuando no. Entonces, la efectividad se obtiene la respuesta y cuando hablemos de dosis efectiva al 50% quiere decir que esta respuesta se produce y la respuesta deseada se produce en un 50% de la población. Y cuando hablamos de dosis tóxica, dosis tóxica relacionada a daño, efectos adversos, efectos no deseados, pues esto va a depender de igual manera de la respuesta tóxica que se va a desencadenar en el 50% de la población. Y luego vamos a tener lo que es la dosis letal, ¿no? Letal, bueno, entonces esa dosis letal por la población fallecida y está relacionada con la respuesta de muerte en el 50% de la población experimental, ¿no? Es por eso que, como les mencioné, hay fases, ¿no? De los ensayos clínicos en las cuales se va a tener que determinar tanto la eficacia y la potencia y llega un momento, ¿no? La seguridad, este, la efectividad, efectos adversos o incluso, ¿no? En esto como la muerte. Entonces, aquí hablaremos sobre los índices, el índice de seguridad que les estaba mencionando, ¿no? El índice de seguridad es la dosis letal sobre la dosis efectiva en el 99%. Parece que más han preguntado quizá, ¿no? Sobre el índice de terapéutico. ¿No? Este, el valor ideal sería cuando es mayor o igual a dos para determinar, Que un fármaco es seguro, no efectos adversos, este, o tampoco lo que es la muerte, Y el índice terapéutico, este también han preguntado y también hay una lista de fármacos que ponen, ¿no? Cuando es estrecho, amplio. El índice terapéutico, entonces, es la medida, es un margen, es un espacio que nos va a permitir, ¿no? ¿Qué tan seguro es mi medicamento? Si necesita un seguimiento continuo o si, pues, tú le puedes decir a tu paciente, le recetas y le dices, solo tómelo cada ocho horas, o sea, quizá no con ciertos alimentos o sí con ciertas medidas, entonces, eso, pero ese es un fármaco en cuando decir que es un buen índice terapéutico, pero cuando no, pues tú vas a tener que estar monitoreando y son más específicas las reglas, las alternativas que tú le vas a dar a tu paciente, ¿no? No voy a comer esto, 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 entonces, por ejemplo, la más conocida, la warfarina, ¿no? Este anticoagulante que necesita mucha vigilancia porque tiene mucha interacción con alimentos, ya sea induciendo o inhibiendo, este, porque puede causar hemorragias o, y entonces, este índice terapéutico va a estar relacionado con la dosis letal en 50 y la dosis efectiva en 50. Acuérdense que ambos índices en el numerador va lo que es lo letal, ¿no? Malo. Y en el denominador va lo que es este, bueno, el efecto. Entonces, eso, porque una pregunta les coloqué de las dos maneras, ¿no? Entonces, no se olviden, en el índice terapéutico como el índice de seguridad que el numerador es lo letal, ¿no? y en el numerador va lo que es la efectividad, el efecto, ¿no? Como un valor, este índice terapéutico tiene que ser, lo ideal es 10, ¿no? Mayor o igual, pues aquí está la tabla que les mencioné, ¿no? Cuando me dicen que es estrecho, quiere decir que voy a tener que tener más cuidado, ¿no? Y este tipo de fármacos puede desencadenar el efecto, sobre esos, puede desencadenar una variación significativa hasta que podía llegar a la muerte, ¿no? En cambio, un alto índice terapéutico, un alto índice terapéutico o sea mayor y con la 10, quiere decir que ese está seguro, tú lo puedes administrar y no tiene muchas interacciones, no tiene tantos efectos adversos, o sea, tranquilo. Entonces, por ejemplo, los aines, El paracetamol, el ibuprofeno, el nuproxeno, no tiene tantas contraindicaciones, los sedantes, ¿no? Los beta bloqueantes, ¿no? El carbetol, este, atendolol, ¿no? Entonces, las penicilinas, ¿no? También, la mexicilina, así, lo que se ve en los antibióticos. Por el contrario, que tienen estrecho, por eso es importante, recuerden, un índice terapéutico, bueno, es mayor o igual a 10, por eso es que cuando le dicen que es alto, quiere decir que bueno, pero si le dijeran que es estrecho, o sea, que es un 5, un 2, ¿no? Entonces, ahí ya hay que tener cuidado. En este caso, como le mencioné, la hemofrencial laborfarina, pero por ejemplo, la diocina, la fenitoína anticovulsivantes, ¿no? la ciclosporina, inmunosupresores, aceroboróico, anticovulsivantes, acecomarol, también anticoagulante, carbomacepina. Mayormente, nos damos cuenta, los anticoagulantes, anticonvulsivantes, son los que más tienen, ¿no? y los más seguros, por decirlo así, aquí, seguros, entonces, acuérdense, si les preguntaran, ¿no? Penicilinas, Aines, entonces, ahí, y esto, ah, ya, y esto también es importante que lo recuerden. Seguridad y eficacia, entonces, el fármaco es beneficioso cuando produce el efecto deseado, la eficacia, nunca se olviden, y con un nivel aceptable de efectos adversos, ¿no? Que es la seguridad. Ya, esas son, este, características de un fármaco, eficacia, seguridad, afinidad, y un índice terapéutico, este, aceptable. Ya, en este caso, ya, tengo preguntas, no sé si ustedes tuvieran preguntas sobre algo que hemos visto. Si no hubiera preguntas, yo les puse aquí dos. Entonces, a ver, vamos con la primera. la descripción de los acontecimientos moleculares que comienzan con la unión del ligando y finalizan con el efecto farmacológico se denomina, entonces, a ver, tenemos lo siguiente, regulación a baja del receptor, vía de transducción de señales, unión ligando receptor, ley de acción de masas o actividad intrínseca o eficacia. ¿Cómo se llamaría a esta, a este, a esta descripción de acontecimientos moleculares? ¿Se acuerdan que les dije que era como una cascada que tuvo ligándose en mí al receptor de membrana, este, luego, el link de membrana y desencadenaba como una cascadita no activaba, 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 y para luego producir el efecto. ¿Alguien desea participar o podría preguntar? Yanela, quizá tú, no sé si podrías contestarla, ¿tendrías alguna respuesta? O Arianna, ¿no? ¿Ninguno tiene alguna idea de lo que hablábamos respecto a esto? ¿No ha respuesta? ¿No ha respuesta? Entonces, cuando nos dicen descripción de acontecimientos moleculares, ¿se acuerdan que les hablé, por ejemplo, los que están ligados a la proteína Peno? Si eran las S, la I, o la Q, me vais a encadenar una vía, una cascada, que son, esta es la activación, ¿no? de la MPS, la proteína quinaza, la fosforilización, la entrada de calcio, ya esto se le llama como vía de traducción de señales, ¿no? Porque voy a dar cierta, voy a generar cierta iniciativa para, pues, desencadenar una reacción, 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 no parece tener lo que es mi mecanismo de acción, que es lo que estamos estudiando en FACO, ¿no? Mecanismo de acción. Entonces, esto se conocería como la vía de traducción de señales. Ya, todos estos acontecimientos moleculares, como vemos aquí, la activación de ciertos segundos mensajeros para, pues, producir, para desencadenar el efecto. Y luego tenemos la otra pregunta, ¿sí? Tenemos los receptores acoplados a la proteína G que activan a la subunidad alfa, alteran la actividad de la adenicrato, así que la zapara. Entonces, les dije, muchas veces lo preguntan, o bueno, quizá en la práctica más, es que todavía no la han llevado, ¿cuáles son los efectos que va a producir? Entonces, aquí tenemos las siguientes alternativas, aumenta el acoplamiento antireceptor y proteína G, inhibe la unión al ligando, inicia la acoplamiento, genera inosititrofosfato o disminuye la producción de la Mp5. Acuérdense que aquí están hablando de la proteína de la subunidad inhibitoria. Acuérdense que la G alfa es la que se va en S, en I o en Q y estas sucesivamente van a desencadenar dichas reacciones. Entonces, si hablamos de S, les dije que se acuerden que aumentaba, ¿no? Estimula. Eso, así me lo aprendí yo. S de estimulación, entonces, estimula en la adenina tosiclasa. Por ende, va a estimular, ¿no? O estimula lo que sigue, la Mp, la proteína en quinasal. Ah, el I, entonces, va a disminuir en la adenina tosiclasa, ¿no? Disminuye la Mp, disminuye la proteína en quinasal. Y la Q que hablábamos que ya va la fosfolipasa. Fosfolipasa aceno, el inutil, el Ip3 o el diacilicerol y este también va a desencadenarse a este tipo de reacciones. Entonces, si hablamos de la subunidad inhibitoria, vamos a tener que esta, pues, va a disminuir la producción, ¿no? de la Mp cíclico, dijimos. Entonces, en este caso, esto sería la respuesta. ¿Ya? Aquí, chicos, entonces, no sé si tuvieron alguna pregunta o yo les podría presentar el post-test. ¿Están de acuerdo? Necesita que explique algo o todo está bien. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces, bueno, todavía no tuvieron alguna pregunta, les voy a presentar el QR para que puedan dar su post-test. Recuerden que tienen que llenar ambos para considerar su asistencia. le voy a dejar ahí en la pantallita para que puedan darlo. Tienen, creo que está con tiempo de cinco minutos para que lo puedan dar. Por favor. Gracias. 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 Y vemos las preguntas que quizá todavía no tenemos dudas y terminaríamos con la sesión. Gracias. 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 Ya, chicos. Entonces, a ver, vamos a revisar algunas preguntas. Por ejemplo, este de acá que todavía me parece que algunos tienen duda. En este caso le pregunta, dice lo siguiente, el delicado equilibrio entre los efectos tóxicos no deseados y el efecto deseado de un fármaco se denomina efectos tóxicos, dijimos, en este caso los efectos adversos, en este caso entonces diríamos que es la dosis letal sobre el efecto deseado de dosis efectiva, entonces esto es al 50 al 50 que era igual en el índice terapéutico, entonces en este caso es el índice terapéutico, esta era la respuesta. Para potencia decimos que era la afinidad, la afinidad por ir al receptor, la eficacia dijimos que era la efectividad, pero la efectividad del efecto, el efecto que se va a producir, entonces en este caso no dice solo el efecto, dice la relación entre los efectos tóxicos no deseados y el efecto deseado. Luego tenemos la actividad intrínseca que era lo mismo, eficacia, eso respecto a la pregunta, y entonces sigamos a ver la siguiente. Luego tenemos la equis, ¿cuál de ellos necesita mayor atención y vigilancia por tener un índice terapéutico estrecho? Ya, entonces esto, de igual manera, dijimos que el índice terapéutico debe ser mayor o igual a 10, si te dice estrecho quiere decir que es corto, o sea va a ser menor a 10, el estrecho ahí menor a 10, entonces si te dicen estrecho es menor a 10, entonces dijimos que había una lista de estrecho, o sea bien regular, estaban anticoagulantes, anticonvulsivantes, entre otros, entonces aquí penicilinas tenía un buen, un amplio índice terapéutico, no sé si lo sé antes, también vimos que sí lo betabloqueantes también, cual no tenía un índice terapéutico amplio, era la warfarina, este y también por ejemplo el acecomarol, la carmancepin, el aceborproacto, eso es, ah entonces esa vendría a ser la respuesta, luego tenemos aquí, como les dije, la relación aquí cuando te dicen el índice terapéutico, el índice de seguridad, acuérdense que siempre va de lo malo a lo bueno, entonces la relación va de dosis letal a dosis efectiva, si te hablan de 50 a 50 es terapéutico y si te hablan de 1 a 99 es de seguridad, ya entonces, aquí tenemos, ya no sé cómo decir con esto, dice que dicen el índice terapéutico, ya va el efecto, lo efectivo y lo letal debajo, no, en este caso es inverso, va lo letal, lo malo y lo efectivo, lo que se quiere lograr. Vamos con esta pregunta que dice, ¿cuál de los siguientes, cuál de estos factores, determinará el número de complejos de fármaco receptor que se van a formar? ¿Se vive del fármaco, afinidad del receptor por el fármaco, índice terapéutico del fármaco, o eficacia, le decimos complejo fármaco receptor, quiere decir que va a llamarse lo que es la afinidad, ¿no? Recuerda que le dije que la afinidad, la potencia era la capacidad que tenía el fármaco para unirse al receptor, mientras mayor era esto, mayor iba a ser también la efectividad, la magnitud de este. Y la última pregunta es la de aquí, a ver, tenemos aquí, te dice, ¿cuál de las siguientes alternativas se caracteriza de tipo farmacodinámicas, debe tener un fármaco para producir una respuesta farmacológica? Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿tiene afinidad por el receptor y eficacia igual a cero? Dijimos tiene afinidad y eficacia igual a uno, porque si era igual a cero, bueno, era un antagonista, pero en este caso te dice para producir la respuesta farmacológica. Si te dijeron para no producir respuesta, obvio que esa podría ser, ¿no? Porque tiene afinidad, pero no tiene eficacia, que es igual a cero, pero en este caso te dice que quiere producir un efecto, pues va a tener que ser igual a uno. Dice, no necesita presentar afinidad por un receptor, pero si tiene actividad intrínseca, no necesita, no, si necesita la afinidad, necesita tanto la afinidad como la potencia y también la actividad intrínseca o la eficacia. Tener afinidad y selectividad por un receptor y poseer eficacia, tener afinidad, tener potencia, tener selectividad y poseer la eficacia, el efecto correcto, ¿no? Eso es. Dice, ser pequeño, no ionizado, debería ser genio posoluble. Acuérdense que el fármaco debe ser ionizado para ser absorbible, ¿no? Y luego ya distribuido para el efecto. Entonces, además no tendría mucho que ver con las características farmacodinámicas, ¿no? Podría estar relacionado con la farmacocinética. Ya, chicos, entonces, eso y... Ah, cierto, una cosa, una última cosita más. O sea, quizá esto lo han visto ya o lo van a ver, pero quizá en este capítulo es importante que ustedes recuerden ciertos conceptos, ¿no? No sé si creo que tengo pantalla. Recuerden conceptos como cuando hablan o les dicen de... Porque a veces han preguntado qué es la desensibilización o pachifilaxia y te preguntan qué marques, ¿no? La respuesta correcta. Entonces, cuando hablas de desensibilización o pachifilaxia, quiere decir que tú administras un fármaco y lo administras, ¿no? Con cierta periodicidad que este va a producir un efecto de desensibilizar que quiere decir que ya no va a ser, ¿no? A fin, a fin de este medicamento. Ya no va a reconocer, ya no se va a ligar o ya no va a producir un cierto efecto. Y esto se da en un corto plazo. Entonces, si le dicen sensibilización o pachifilaxia, hay una exposición continua de este fármaco a mi organismo y ya de esa manera ya no va a reconocer, ya no va de la misma manera a producir el efecto, ¿no? Entonces, eso. Por el contrario, la hipersensibilidad, también hay una exposición continua y repetida, pero eso más que nada es antagonista, ¿no? Que aumenta en un primer, este, es un aumento, es un sobre efecto. Entonces, la respuesta es mayor, ¿no? Es más contundente, ¿no? Esa es una reacción de hipersensibilidad. Luego también la tolerancia farmacológica. Quiere decir que lo administras, ¿no? De manera también repetida una cierta dosis, ¿no? En una cierta cantidad, pero que ya no va a ejercer, después de un cierto tiempo, ya no va a ejercer con esa cantidad el efecto, sino que tú tienes que aumentar, 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 aumentar de dosis para producir el mismo efecto. Entonces, esa es la tolerancia, que empiezas con poco, luego ese poco ya no hace efecto y tienes que aumentar esas dosis para producir un mismo efecto. Ya, eso es la tolerancia. Eso también. Y bueno, ¿no? Los antagonistas competitivos, los antagonistas no competitivos. Si te dicen que es competitivo, es porque van a competir, no para conectarse en determinado lugar, sitio de acción, que suelen ser reversibles. Y no competitivos, ¿no? Quiere decir, como les mencioné hace rato, los receptores ortostéricos y los aloestéricos. Este no competitivo quiere decir que no, no, yo no me hago problemas. Este es mi receptor, ¿no? Yo no me hago problemas. Se supone que aquí debe ligarse, pero dice, bueno, yo no deseo ir, yo voy y entro y me coloco aquí, ¿no? Se busca otro sitio diferente al normal. Entonces, este es el no competitivo. Mientras el competitivo lucha por ir sí o sí a este lugar, ¿no? Para ligarse, el no competitivo no se hace problema si va, se ubica en otra parte. Ya, eso quiero que entienda. Y luego está también lo que les dije en las gráficas, ¿no? El agonista completo, parcial. El agonista completo, le dije que completo porque dicen que nada, todo su efecto máximo, al tope. Y el parcial, pues, ¿no? Parcial, así como los cambios parciales son mitad de temas, ya así. O un cuarto de temas, así. Entonces, el efecto va a ser menor, ¿no? Menos intensidad. Y los agonistas inversos o antagonistas negativos van a decir que van a desencadenar dislexión, pero lo van a hacer en una proporción más lenta, ¿no? No tan rápida no tonificada, sino más lenta. Entonces, eso, si no tuvieran... Bueno, eso está ahí, chicos. Si no tuvieran ninguna otra pregunta, entonces eso sería por la clase de hoy. Y, bueno, muchas gracias. Nos veríamos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!